Y la faena de los delincuentes comenzó en este lugar, un taller mecánico ubicado en Avellaneda del 800. Es un lugar muy transitado de día, está enfrente de la cooperativa, pero evidentemente no de noche. Ingresaron por el techo, en principio a este local. Se llevaron un montón de herramientas. El dueño del lugar, Adrián, muy emocionado, con mucha bronca, nos decía. Estamos mal, sí, porque esto es un medio de vida y bueno, las cosas valen muy caro y no sé qué voy a hacer. O sea, sinceramente, no puedo trabajar ahora. Veremos cómo se sigue, pero hay que seguir, ¿viste? Hay que pelearse el aseático de alguna manera, ¿viste? Que se termine esto porque es una cosa loca, no se puede estar acá más. Sos un laburante y esto te parte del medio. Es un trabajo, es mi laburo, no tengo otro medio de vida y bueno, pasó esto. Y bueno, y esto, ¿viste? Es un golpe feo para la familia, pero uno le va a poner pecho a la bala, quedate tranquilo. ¿Qué te llevaron? Todas las herramientas de mano, ahí verás el tablero todo vacío, las herramientas de precisión que tenía, herramientas eléctricas, no sé. No quiero mirar mucho porque no, pero sé que no. Lo que se ve está a la vista, ¿viste? Todo lo que falta es mi trabajo, nada más. ¿Por dónde entraron? Creo que por el techo, por una chapa y bueno, de ahí han trabajado tranquilos porque acá a la noche es toda una boca a lobo, no hay nadie. De día hay movimiento porque está la cooperativa, pero de noche estirra nadie seguramente. Veremos qué pasa ahora, no sé qué va a pasar, pero bueno, yo tengo que seguir. De alguna manera tengo que seguir. Toda la amargura encima. Toda la amargura y bueno, hay una familia detrás, así que hay que apechugarla y ver qué vamos a hacer. Y aprovechando la comunicación interna entre el taller mecánico y este local, los delincuentes ingresaron a la pollería, se llevaron solo de mercadería, dijo afortunadamente su dueña, con quien también conversamos. Entraron por el techo del vecino al taller y de ahí le abrieron el candado, hay una puerta que se comunica en el patio, en común tenemos, y al muchacho se le llevaron todo. Y acá entraron, rompieron, forzaron la puerta de atrás, rompieron todos los candados, rompieron el ventiluz y como no pudieron por el ventiluz, entraron por la puerta. Y a nosotros nos llevaron unos siete, ocho pollos, o sea, mercadería. Pero es como le decía recién al comisario, no alcanzaron a robar todo acá. ¿Por qué? Porque se ve que ha sido de madrugada, no ha sido de, por decirte, a la noche. Y acá nada, bueno, más que el desorden y eso. Y bueno, la impotencia que te da de decir, bueno, entras y te das cuenta que te robaron todo. O sea, nosotros nos dan más cosas por el muchacho que son años que está acá y vos sabés lo que es el esfuerzo de comprarse las cosas mecánicas, son carísimas. Así que nada más.